Veo esos pájaros volar tan hábilmente Hacen que volar así parezca fácil Y ahí me encuentro yo alucinando Y estás tú, alfafalla Ese vuelo de dos pi es mi sentencia Cuando crezca volaré en esos campos Como rústicas, sorneramente Junto a ti, alfafalla Ese vuelo de dos pi es mi sentencia Cuando crezca volaré en esos campos Como rústicas, sorneramente Junto a ti, alfafalla Como rústicas, sorneramente Junto a ti, alfafalla Junto a ti, alfafalla